El Teniente General Español Miguel Alcañiz, jefe de la Unidad Militar de Emergencias UME de España y una delegación de oficiales del Cuerpo Militar, se reunieron con el Ministro de Defensa de Perú, Jorge Nieto, así como con personal civil y militar, todo con el fin de compartir experiencias en gestión de desastres y desarrollar un modelo similar al español que pueda ejercer esas funciones en Perú. Creo que Perú está decidida ya a estudiar esta unidad y a formarla. Nosotros le estamos dando unas directrices que creo que es lo mejor que haga como hacemos nosotros, repartir geográficamente sus unidades de intervención con sus regiones naturales donde más posibles sean los riesgos que puedan llegar. Y así, por ejemplo, si está en una zona de volcanes o en una zona sísmica, pues que ese batallón se especialice en esa capacidad. Si es una zona de inundaciones que se especializa precisamente en el tipo de riadas o desplazamiento de tierras y así sucesivamente. Creo que lo hemos entendido todos. Y lo que sí le digo es que España, el Reino de España, con su unidad militar de emergencias, está disponible las veces que sea necesaria, o viene a venir o a recibir allí en territorio nacional, en nuestro cuartel general a la Comisión Peruana, para que ellos sean capaces de montar una buena unidad. La UME es un cuerpo especializado de las Fuerzas Armadas Españolas creado en 2005, pensado para actuar ante inundaciones, incendios forestales y otras situaciones de emergencia generadas por el hombre como accidentes, derrames químicos o emergencias nucleares.